A8.info El próximo 9 de noviembre Sobre si desea Tener un estado Y si desea que este estado sea un estado independiente Esta primera pata política La segunda pata Es un mandato democrático Que nace de las urnas Del 25 de noviembre del 2012 Y que además se asienta también En un acuerdo político De las fuerzas favorables Al derecho a decidir Y que Posibilitaron el acuerdo sobre la pregunta Y sobre la fecha De la consulta A la ciudadanía Una segunda pata es la pata Social Este amplio movimiento Mayoría social Favorable al derecho a decidir Que en estos momentos Se encuentra presente en Cataluña Que es transversal Y que se ha manifestado No solo en el hecho de salir A la calle A reivindicar el derecho a decidir Y el derecho a la independencia De Cataluña Sino que además Se fundamenta En este acuerdo De la Asamblea Nacional de Cataluña Omnium Cultural Y el pacto favorable Al derecho a decidir Y que engloba Y que engloba A la mayoría De entidades Y asociaciones De país Y a los mayores Y a los sindicatos También Del país Otra de las patas Es la pata legal Es el derecho A autodeterminación Que tiene Cataluña Que nace Del principio democrático Del derecho a decidir Que es esta nueva doctrina Jurídica Que nace Del Tribunal De Justicia Internacional Y que es un concepto Moderno Del derecho A la autodeterminación Que obviamente Ya no nace De la descolonización Sino De la capacidad Que tiene la ciudadanía Que tienen los ciudadanos De un determinado territorio Que reúna Unas determinadas características Cultura Trazos Históricos De nación Para poder decidir Su futuro Y independizarse De un Estado Y por último La última pata La cuarta pata Sobre la que se asienta La mesa En la que se va a depositar La urna De noviembre Es La logística La capacidad Que tenemos Como país De organizar Una consulta Con todas las garantías Democráticas Porque efectivamente El gobierno De la Generalitat De Cataluña Tiene experiencia Tiene capacidad Tiene la competencia Para organizar Un proceso De consulta Que tenga Y que reúna Las garantías Democráticas Como es Un censo Que en este caso No coincide Con el censo Electoral La organización De los colegios Electorales La capacidad De constituir Las mesas La capacidad De organizar Una comisión Que controle Las garantías Democráticas De la votación Y en definitiva Tiene la capacidad Logística Para organizar Este proceso De consulta Igual Que es capaz De organizar Los procesos Electorales Cada vez Que los catalanes Y las catalanes Somos O estamos Llamados A las urnas Por tanto Este es El gran La gran Organización Para poder Votar Y esta es La capacidad Que tenemos Y estas son Los fundamentos Y las bases Sobre las que Se sustenta La consulta Del 9 de noviembre La consulta